Bueno, vamos a hablar de Jussie Smollett, que no sé si recordáis, que era, bueno, es un actor, ¿no? Un actor afroamericano de Estados Unidos que denunció una agresión homófoba y racista. Es un actor conocido por una serie de televisión llamada Empire, ¿no? En 2019, de hecho, a principios de 2019, pues se hizo bastante sonado, conocido el caso de este actor, ¿no? Que había sufrido una agresión homófoba y racista, y bueno, lo detalla aquí cómo fue esa agresión. Eran las 2 de la madrugada del martes en Chicago cuando dos hombres se acercaron al actor Jussie Smollett. Según la policía local, los dos delincuentes desconocidos lograron llamar su atención con insultos homofóbicos y racistas. Luego le golpearon en la cara, le lanzaron una sustancia química y le amarraron una cuerda alrededor del cuello. Le intentaron arcar con una cuerda. El actor de 35 años, que es afroestadounidense y en 2015 declaró públicamente que es gay, tuvo que recibir tratamiento psicológico por ello. Algunos medios han señalado que el químico que le lanzaron fue cloro, pero no ha sido confirmado por las autoridades policiales. Bueno, pues esto se hizo muy sonado, ¿no? En plena... pues eso, ya... ¿Para qué? Pues para culpar a Donald Trump, ¿no? Para culpar a Donald Trump del aumento del racismo, de la xenofobia, de la homofobia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que al final resultó ser otro bulo del culo, ¿no? O sea, este es el bulo del culo, pero de Estados Unidos, ¿no? Y al final se lo había inventado. Tuvo que confesar que se lo había inventado todo. Se lo había inventado todo porque era así, porque los colectivos oprimidos son así. Los colectivos oprimidos son así. Cuando no son oprimidos, ¿vale? Tienen que inventarse una opresión. Entonces, sí, sí. Después de confesar que se lo había inventado, ya pensó que esto no le iba a pasar factura, ¿vale? Ya que esto se iba a acabar y tal. Al final ha sido condenado, ¿vale? El actor Jussie Smollett, culpable de cinco cargos por fingir un ataque racista. Smollett, de 39 años, fue hallado culpable de cinco de los seis cargos de alteración del orden público en virtud de una ley estatal de Illinois que prohíbe falsas denuncias en la policía. El actor estadounidense Jussie Smollett fue este jueves declarado culpable de cinco cargos de los seis que se enfrentaba por haber fingido un presunto ataque en Chicago en enero del 2019, calificado de racista y homófobo. Así lo decidió un jurado del condado de Cook en el estado de Illinois tras más de nueve horas de deliberaciones sobre estos cargos de los que el ex protagonista de la serie Empire se había declarado inocente con anterioridad. Smollett también fue hallado culpable de cinco de los seis cargos de alteración del orden público en virtud de la ley estatal que prohíbe los falsos reportes a la policía y que podrían conllevar tres años de prisión y 25.000 dólares de multa. El actor es afroamericano y homosexual, denunció a la policía, lo que os he contado antes. Ah, y los atacantes también contó que le habían gritado este país es un país maga, ¿vale? O sea, make America great again, ¿vale? Diciendo pues eso. Básicamente se inventó un ataque racista y homófobo por parte de seguidores de Trump, ¿vale? Eso es lo que contó. Sin embargo, las investigaciones habría descubierto que todo fue un engaño preparado por el actor que quería impresionar a los productores de la serie televisiva y reforzar su carrera. Bueno, yo no creo que esa fuera la razón. Yo creo que la razón principal era la de, bueno, sí, la de reforzar su carrera pero usando un argumento político, ¿no? El de desgastar al presidente del gobierno y culparle de los ataques. Básicamente es lo mismo que ocurrió aquí con el bulo del culo. O sea, exactamente igual, ¿vale? Aquí se inventaron una agresión homófoba para culpar a un partido político. En este caso a Vox. Y esto es lo mismo. Se inventó una agresión homófoba para culpar al presidente de Estados Unidos que era Donald Trump. Bueno, y es Donald Trump. Entonces, es la misma historia siempre, tío. O sea, yo, esto viene tan bien a los chiringuitos. O sea, los chiringuitos, yo siempre digo que los chiringuitos cada vez que ocurre una agresión homófoba o en caso de los chiringuitos feministas cuando ocurre un asesinato de una mujer aplauden todos. O sea, todos aplauden y se alegran. Montan una fiesta. Por cada agresión homófoba y por cada muerte de una mujer o por cada denuncia de maltrato, etc. Montan una fiesta porque es más dinero para ellos. Y así es el cuento de nunca acabar. Nunca. Ellos no quieren la normalización. Ni de la homosexualidad, ni quieren la normalización de la mujer en la sociedad que ya está completamente normalizada. Pero ellos se han encargado de desnormalizarlo. Hubo unos años... Muchas gracias, Nico, por la RAI. Hubo unos años en que... Bueno, hubo unos años. Básicamente antes de que empezara toda esta gilipollez. Tío, la homosexualidad estaba completamente normalizada. Normalizada completamente. Hasta que empezó todos estos movimientos. Que si Black Lives Matter... Que si... Pues eso... Todo este auge de los chiringuitos LGTBI, Q+, etc. Cuando se les empezó a dar más dinero, es cuando intentaron desnormalizarlo para que ya no fuera normal. Porque el peor enemigo para un chiringuito LGTBI es la normalización de su causa. Porque si ya no hay problema, no hay chiringuito. Pasa lo mismo con los sindicatos. Con comisiones sobre el LGT. ¿Qué pasa con los sindicatos si desaparece el paro? ¿Qué pasa si el país se convierte en un país con pleno empleo? ¿Vale? Que los sindicatos se quedan sin nada que llevarse a la boca. Se quedarían sin subvenciones, se quedarían sin nada por lo que protestar. Tal cual. Si en un país no hay paro, no existen los sindicatos. Si en un país no hay homofobia, no existen los chiringuitos. Por tanto, para que existan los chiringuitos, tiene que existir homofobia. Y si no existe homofobia, se la inventan. ¿Vale? Se la inventan. Es así. Y es lo que ha ocurrido con este señor. ¿Vale? Claro, se le sacaba el curro. De verdad que... Yo me alegro. Me alegro ya por fin que se empiecen a hacer justicia con estas cosas. Porque al del bulo del culo, por ejemplo, a ese no le va a pasar nada. A ese, bueno, seguramente... Le caerá una multa, ¿no? Por simulación de delito. Pero ya está. No va a ir a la cárcel. Es que en Estados Unidos esto es muy grave. En Estados Unidos esto es muy grave. Lo de inventarse un delito y acusar. Y hacer perder el tiempo a la policía. Con denuncias falsas. Es algo muy grave. Y sobre todo que este tío ha destrozado su carrera para siempre. O sea, por intentar hacer un acto político. Por intentar perjudicar al presidente de los Estados Unidos. Ha destrozado su carrera política para siempre. Este tío ya no vuelve a trabajar en su puta vida. Un falso testimonio es una cárcel. Exactamente. Para los testigos. Bueno, aquí también. Lo que pasa en Estados Unidos creo que es extensible. Tanto a los acusados como a los testigos. Aquí en España no. Aquí en España los acusados tienen derecho a mentir. Los testigos no. Los testigos... Si miente un testigo es un delito. Es perjurio. ¿Vale? O falso testimonio. En Estados Unidos se amplía más. Incluso ni siquiera el acusado tiene que declarar bajo juramento de Dios. Bueno, bueno. Una barbaridad. ¿Qué es lo que debería ser aquí? Pero bueno, aquí las leyes amparan que el acusado pueda mentir. Pero bueno, también es otra estrategia de defensa más. La mentira. Sin la mentira los abogados no tendrían trabajo. Sinceramente. Que oye, que no digo que todos sean mentirosos. Para nada. Digo que muchas veces en un caso que a un abogado le toca por cojones que tiene que defenderlo y ese caso está perdido. Pues a veces hay que tirar de eso. Y la ley lo ampara. La ley ampara al acusado que pueda mentir. Pero en Estados Unidos no. Por eso este señor seguramente se coma unos mesecitos de cárcel. ¿Vale? Y una multita bastante suculenta. No, no. El actor no es muy listo. La verdad. No es muy listo. La verdad es que yo no lo conocía hasta que saltó este caso. Que me acuerdo el año pasado que saltó. Pero en fin. Pues nada. Este es el bulo del culo de Estados Unidos, señores. Este es el famoso bulo del culo. Cada uno tiene. ¿Ves? En cada país hay una versión distinta de cada cosa, ¿no? De cada hecho de estos polémicos que saltan a la prensa. Cada país tiene su versión. Aquí, pues, ese es su propio bulo del culo. El nuestro fue mejor. El nuestro fue mejor. Porque el nuestro fue más gracioso. O sea, esto, bueno. Esto al fin y al cabo. Era algo, bueno. No tan creíble. Porque también se inventó que le rociaron en los ojos. Que le pusieron una soga en el cuello. Aquí el nuestro se escribió la palabra maricón en el culo. Lo que pasa, claro. La cosa es que este se lo había inventado. Porque sí. El otro es que era un chapero. Que se lo habían hecho una sesión de sexo duro con drogas. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Y encima se me metía. Encima cosa haga box. Claro, es que esos días fueron muy grandes. A mí me pillaron en la playa esos días, me acuerdo. Pero esos días fueron muy grandes, la verdad. Sí, nuestro bulo del culo fue insuperable. Y esas manifestaciones de Ayuso, ¿cómo era? Ayuso fascista. Esta es nuestra lista. Y luego cuando ya se descubrió el bulo. Se descubrió la mentira. Que iban a hacer una manifestación. Y mantuvieron la manifestación. O sea, se mantuvo una manifestación convocada por el Kogan. Que ya, cuando ya se había demostrado que era falso. Es muy fuerte. Lo de los chiringuitos LGTBI en España. Son muy fuertes, la verdad. En fin.